Música Tenemos dos fiestas nosotros en el pueblo de Israel Una fiesta se llama Tisha Be'af Tisha Be'af Y otra fiesta se llama Purim ¿En qué son parecidas estas dos fiestas? Las dos son fiestas Y las dos son posibilidades de fiestas Y en las dos puede pasar cosas preciosísimas Cosas preciosísimas en Tisha Be'af y en Purim En una nosotros decidimos desunirnos Y ahí hicimos algo que se llama Sinat Hinam Sinat Hinam Y eso provocó que se destruya el Betamigdash Y en esta decidimos unirnos Tuvimos a Abad Hinam Hinam Y eso provocó que se reconstruya el Betamigdash La construcción Acá estábamos en Eretz Israel Y aquí estábamos fuera de Eretz Israel Esta fiesta nos llevó para fuera de Eretz Israel Y esta fiesta nos llevó para dentro de Eretz Israel Con esta fiesta construimos el Betamigdash Dash y con esta fiesta lo destruimos Entonces otra vez repito Tenemos dos fiestas En esta fiesta nosotros decidimos desunirnos En esta fiesta nosotros decidimos cambiarnos Separarnos todos Estábamos todos separados Existiendo la probabilidad de reconstruir el templo Cuando hubo una situación muy difícil Nosotros decidimos destruirlo Con la separación Con el odio Con el enojo Destruimos a Eretz Israel Fuimos corridos de Eretz Israel Y se destruyó el Betamigdash En Purim hicimos algo precioso ¿Qué fue lo precioso? Decidimos todos unirnos Estábamos todos en la gola Estábamos todos afuera de Eretz Israel Y cuando estamos afuera de Eretz Israel Solemos los Yehudim unirnos más Que cuando estamos en nuestra propia tierra Entonces como estábamos afuera de Eretz Israel Cuando llegó el decreto La actitud que nosotros decidimos ante el decreto Fue Abadhinam Fue amor gratuito Nos juntamos con Mordejai Nos juntamos con Estemra Malca Nos juntamos todos A partir de este momento Se reconstruye el Betamigdash ¿Qué quiere decir que se reconstruye el Betamigdash? Nosotros tuvimos el primer Betamigdash Duró 420 años El segundo Betamigdash Duró 410 años En el Inter A la mitad Hubieron 70 años de Galut Y aquí hubo 40 años en el desierto Y aquí fue la salida de Egipto Entonces tengo Salida de Egipto No, pero me faltan aquí también los años 450 años Hasta que se construyó el Betamigdash Que es todo este proceso del principio Ahora, lo que me interesa a mí ahorita Es esta parte de acá Esta parte de acá Tengo 420 años del primer Betamigdash 410 años del segundo Betamigdash Y 70 años en medio Al final de esos 70 años Que fue el tiempo que estuvo destruido el Betamigdash Al final fue la historia de Purim Que es donde estamos nosotros ahorita El hijo de Esther Amalcá con Ahashberosh Es el que acaba dando permiso Para reconstruir el Betamigdash Pero, ¿qué ocurrió en este momento? En este momento teníamos peligro de exterminio Y en este momento teníamos peligro de exterminio En este momento como hubo Sinat Kinam El peligro de exterminio se llevó a cabo Y hubo un exterminio del pueblo de Israel Y se destruyó el pueblo de Israel Y se destruyó el Betamigdash Y en este momento El peligro de exterminio se revirtió Y en vez de que sea peligro de exterminio Nos fuimos para atrás Para atrás, para atrás, para atrás Y lejos de que haya un peligro de exterminio Al contrario, nos unimos todos Y construimos el Betamigdash Es increíble y tan fina El punto de diferencia Entre una fiesta y la otra fiesta Es muy parecida Es muy parecida Y es más A Kadosh Rojuan Tishabeab Nos esperó tres años Tres años esperando el momento A que nos unamos todos Y el Betamigdash no se destruía Que fue desde Shibasar Betamuz Hasta, no, desde Azarabe Tebet Hasta Shibasar Betamuz Y Tishabeab Tres años duró este proceso O sea, Azarabe Tebet fue tres años antes De la destrucción del Betamigdash A Kadosh Rojuan nos esperó tres años A ver si decidíamos ya unirnos todos Tener Sinat Hinam Tener Abad Hinam Se reconstruyó el Betamigdash O recuperábamos el Betamigdash No fuimos capaces de hacerlo aquí Y aquí se destruyó el Betamigdash de regreso Cuando llegue el Masíaj Es muy probable que haya un proceso parecido Que haya un decreto de exterminio Del pueblo de Israel Y tenemos una decisión Tenemos una decisión Podemos actuar como actuamos aquí O podemos actuar como actuamos acá Ahora, curiosamente La salida de Egipto fue parecida igual Todos los procesos Son muy parecidos Llega el proceso de exterminio Y depende de la conducta del pueblo de Israel ¿Cómo quieres tú conducirte Ante el proceso de exterminio? En el momento que en Egipto Dijeron Todos los niños Los vamos a echar al mar Depende que hagas con eso ¿Qué tendencia hay? ¿Cómo nos portamos? No hay tendencia O sea ¿Cuándo nos portamos bien? En Purim Ahorita estamos en la bonita ¿Cuándo nos portamos bien? En la salida de Egipto Y en Purim Llevamos dos ¿Y cuándo nos portamos mal? En las dos destrucciones del Betamigdash Entonces llevamos dos contra dos Y tenemos la decisión Ahorita que venga el Masíaj Tengamos la decisión De qué queremos hacer ¿Por qué viene el decreto de exterminio? Porque Kadosh Rujud dice Ya es tiempo ¿Quieren salir? O aquí se quedan todos Ahora en Mitzrayim Perdimos Una gran parte de la población ¿Sí? Por eso la fiesta de Mitzrayim En la fiesta de Pesach Perdimos 12 millones de personas Había 15 Había 15 El 80% Había 15 millones de Yehudim Se exterminaron 12 millones de Yehudim Y nada más salieron 3 Porque no tuvimos la capacidad De resolverlo En Egipto Salimos 3 millones 600 mil 600 mil hombres De 20 a 60 años Si le contamos de 0 a 20 Y de 60 a 120 Más mujeres 3 millones de Yehudim salimos En Purim Nos salvamos todos En Purim Salimos todos por completo ¿Cuántos muertos hubo en Purim? Ni uno Ese es Y eso es por lo que Tenemos que votar nosotros Eso es lo que tendría Que llegar a pasar ¿Y de qué depende? Depende de nosotros No depende Ni del enemigo Ni de Akadosh Rojú Que Akadosh Rojú Nos manda la situación Y depende Y depende como tú ¿Qué haces tú Con esta situación? Todas las situaciones De crisis Son situaciones De crisis Y al mismo tiempo Son situaciones De crecimiento Crisis Crecimiento Toda situación De crisis Siempre que tienes Una dificultad Una diferencia Con tu pareja Tienes una diferencia Con tus papás Tienes una diferencia Con quien tú quieras Es una crisis Y todas las situaciones De crisis Son oportunidades De crecimiento Puedes aprovechar La crisis Para hundirte O puedes aprovechar La crisis Para brincar Para arriba Y eso es lo que pasó En cada uno De estos momentos Ahora nosotros Festejamos Pesach Y una de las fechas Más bonitas En el calendario Judío Es Pesach La verdad es que Pesach Fue una fecha Muy triste Muy triste 12 millones 12 millones De personas Es una fiesta Por otro lado Es una fiesta bonita Porque salimos de Egipto Porque nos consagramos Como pueblo Imagínense Imagínense Pararte al otro día Y no ver Al 80% De los judíos Es una situación Es la tragedia Más grande De la historia Solamente Como nos consagramos Como pueblo Hicimos el Colbar Pesach Y a partir de ahí Salimos de Egipto Se considera una fiesta Pero hay una fiesta Más grande Purim Purim se va a quedar Con la vengan mochila Correcto ¿Por qué? Porque es una fiesta Más grande Porque en Purim No nos separamos En Pesach Si nos separamos Y acabo Rojú Salvó A los que Si quisieron salir Y a los que Si quisieron En los que A los que Se quisieron unir Porque no había Un momento más Para Pesach O salíamos O caíamos En la categoría 50 grados De Tumá Y ya no íbamos A salir Entonces Acabó su jujú Dijo Saco A quien salga Vámonos Para afuera Quien salga Está bien En este Eso fue En la salida Egipto En Purim No fue Saco A quien salva Todos salimos juntos Y todos Y todos Estamos juntos Y todos Ayunamos Por Esther Amalcá Sabíamos que Esther Amalcá Iba a ir con el rey Y todos Estuvimos dispuestos A ayunar Todos aceptamos El decreto De Mordejaya Yudí Cuando empiece Esa unión Entre Am Israel Cuando empiece Ese amor Entre Am Israel Las cosas Ocurren Cuando hay Separación Entre el pueblo Israel Las cosas Ocurren Las dos En las dos Situaciones Las cosas Ocurren Y todos Son llamados De atención Les vuelvo a repetir Azarabe Tevete Ocurrió Tres años Antes Tuvimos Tres años Para recapacitar Tres años Para decir Espérate un segundo Voy a cambiar Tres años Para decir Me equivoqué Lo que tú quieras Si se acuerdan Cuando estudiamos Todo lo de Tishabeab Que había Había los jajamín Por un lado Los este La mafia Por el otro lado Que no dejaban Unos querían comida Otros no querían comida Quemaron la comida Todo esto Todo esto Que pasó Eso es el pueblo De Israel Ese es el pueblo De Israel Y por eso Dios Cuando habla Del pueblo de Israel Lo habla Como las estrellas O como el O como la tierra Como la tierra Como la arena Del mar Como las estrellas Am Israel Cuando sube Puede llegar Hasta lo más alto Y cuando baja Puede llegar Hasta lo más bajo Ese es el pueblo De Israel Ahora es una decisión Es una decisión Que seguramente Cuando venga El Mashiach Empieza 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 A contar tiempo Empieza A contar tiempo Y hay algo Durísimo Durísimo En la Gemara La Gemara Dice Hay tres cosas Hay tres cosas Que vienen De repente Hay tres cosas Que vienen De repente Como si una persona No se daría cuenta ¿Cuáles son las tres? El Mashiach Una pérdida Te encontraste una pérdida Tirada en el piso 500 pesos tirados En el piso Una pérdida Y un alacrán Así dice la Gemara Repito El Mashiach Una pérdida Y un alacrán Pregunta la Gemara Pregúntanos Jajamim Comparas al Mashiach Con un alacrán Los pones juntos En el mismo Textos Son ¿Qué tienen que ver? ¿Por eso? Entonces Sí Pero entonces No entiendo Cómo Que compares Al Mashiach Con una pérdida Bueno Está muy bonito Encontrar una pérdida Es un sentimiento Muy bonito Vas caminando En la calle Te encuentras 500 pesos Está padrísimo Está bonito Pero que compares Al Mashiach Con un alacrán Mavichir Está feo eso ¿Cómo comparas? Así está fea La comparación Dicen los Jajamim Lo dijo Rabiagén Dijo el Mashiach Para hay gente Que va a ser Como una pérdida Y hay gente Que va a ser Como un alacrán Ah Oh oh Como un aranazo Exacto Cuando llega el Mashiach Va a ser un espanto Tan fuerte Que va a haber gente Que va a decir Maru Hashem Ya llegó Y va a haber gente Que va a decir No me digas Que ya llegó Ya va a haber gente Que lo va a agarrar En su mejor momento De su vida Y va a haber gente Que lo va a agarrar En su peor momento De su vida Va a ser de un trancazo Y no va a haber cambio Uno piensa Cuando se acerque La llegada del Mashiach Yo me voy a hacer bueno Para que me toquen Cosas buenas Hay tres cosas Que vienen de repente Vienen de repente A donde te agarraron Te agarraron No te voy a pedir permiso No te voy a pedir permiso Si entrar Va a llegar de repente Va a venir de un jalón Entonces la gente Que pensamos Que cuando ya vayas Llegar el Mashiach Vamos a hacer Teshuvah No te va a dar tiempo Para hacer Teshuvah No te va a dar tiempo Para ¿Por qué? Porque viene como Si fuera un piquete ¿Para quién? De repente Ya llegó Ya llegó Y en ese momento Todo el mundo entrega cuentas Y se acabó Entonces La salida de Egipto Acabó Juntó Hubo Rachmanut Rachmanut Diez meses Diez meses De diez plagas Cada plaga duraba un mes Diez meses De diez plagas Te esperé Te esperé Te esperé Te esperé En la novena plaga Que fue la plaga De la oscuridad Hasta aquí llegaste Ya me cansé Ya no te puedo esperar más Todas las plagas Que hubo en Egipto No fueron para los egipcios Fue para Am Israel Para Am Israel Para que tú reconozcas a Dios Para que tú entiendas Que existe un Dios Para que nosotros Sepamos la trascendencia Del pueblo judío Y después tomes una decisión ¿Te quedas o te vas? Es una decisión Mande Lo más obvio del mundo El Yed Sehará El Yed Sehará No permite Una Una Este Luz tan grande O sea Es una luz tan grande Que al mismo tiempo El Yed Sehará A la par Equipara lo mismo Y tan obvio Que ya habíamos recibido En la Torah En el Arsinay Y cuarenta años En el desierto Seguíamos Y vamos a regresar A Mitzayim Y vamos a regresar A Mitzayim Y no está rica El agua No hay agua No hay carne No hay todo Entonces fíjense Que fuerte está esto Y esto va a ser La llegada del Mashiach Y esto fue una De las fiestas Más preciosas Del pueblo judío Que se llama Purim Porque en Purim No perdimos A un solo hombre Hubo una guerra Tremenda Pero no perdimos A un solo hombre ¿Por qué? Por el amor De Clarizar Cuando hay cariño Cuando hay unión Cuando no hay Mahloquet En ese momento Acados Rojú Está con nosotros Y eso Y tuvimos el Zehut No hubo nadie Que no ayunó Cuando estábamos En peligro Dijeron No nada más Vivían todos En el mismo lugar Que era en Shushan En Shushan Y había Ciento Sí Había 127 países Al mando De Ahasveros Y todos los judí Vivían en los 127 países La mayoría en Shushan Esdra y Negemia Fueron al principio Del segundo Betamigdash Más o menos Estamos más o menos Al final Estamos en Dibre Ayamim Que es este cachito De acá Correcto Esdra Sofer Es el que Dariabes Que es el hijo De Esteban Malka Le da permiso A Esdra Sofer Para construir El Betamigdash Ahí Ahí mismo Ahí en ese momento En ese momento El Betamigdash Tardó 7 años En construirse No fue nada O sea fue algo Muy muy rápido Todo fue aquí En el mismo tiempo Entonces Va a llegar Va a llegar el Mashiach Va a llegar el Mashiach Y vamos a entrar En crisis ¿Qué quiere decir Que vamos a entrar En crisis? Se da una oportunidad De crecimiento Las crisis No son malas Las crisis Son oportunidades Puedes tomar La oportunidad O puedes desaprovechar La oportunidad En este momento Que fue uno De los momentos Más preciosos De la historia Se llamó Purim Y uno de los momentos Más tristes De la historia Se llamó Tisha B'Av La oportunidad Fue exactamente La misma No hay ninguna Diferencia Cero Diferencia Entre Tisha B'Av Y entre Purim Entre Tisha B'Av Nos destruimos A nosotros mismos Y en Purim Nos reconstruimos A nosotros mismos La diferencia La única diferencia Que hay Es que aquí Estamos fuera De Eretz Israel Cuando estamos Fuera de Eretz Israel Solemos unirnos más Que cuando estamos En nuestra propia tierra En nuestra propia tierra Hay más diferencias En nuestra propia tierra Nos peleamos más Entre nosotros mismos Y acaba siendo Más complicado La Geulá va a venir Cuando va a venir El Masiab Y nos va a juntar De entre todas las naciones De todas las tierras De afuera Y nos va a llevar De regreso A Eretz Israel Entonces La historia Nos enseña Que ahorita Estamos en el mejor Momento Para que llegue El Masiab Pero podemos Ponernos en riesgo Otra vez Si en el momento Que estamos haciendo Cosas buenas Brinca la gente A decir No ustedes Que los religiosos Los no religiosos Los sionistas Los no sionistas Los del ejército Y empezamos Y empezamos Con todas Estas diferencias Y con todo Este odio Gratuito Lo único Que estamos haciendo Es repitiendo esto Y nosotros Lo que queremos Repetir es esto Y necesitamos leer La Megillat Esther Año con año Para que te acuerdes Cómo se debe De hacer Ante una Ante una Dificultad Cómo nos Debemos De unir Aquí aprendemos Cómo no hacer Y aquí aprendemos Cómo sí hacer Pero a Cados Rojú Le pedimos Nosotros a él Que nos dé Un mundo De libre albedrío Nosotros Se lo pedimos A él Y él nos lo dio Entonces Este es el mundo De libre albedrío Libre albedrío Quiere decir Que Dios Puede poner La piedra Pero Dios No te dice Si te caigas Con la piedra O brinques La piedra O te subas Arriba la piedra Y llegas A una categoría Más alta Dios pone La piedra Pero no te dice Qué hacer Ante la piedra La decisión Qué hacer con la piedra La tomamos nosotros Al fin y al cabo Entonces Y por eso Viene toda una migilá Es una historia Es una historia preciosa Una historia Increíble Para darte un mensaje Y el mensaje es Fíjate cómo Cuando nos unimos La vida cambia Israel cambia Los resultados cambian Al final de Purim ¿Qué salió? Fiesta Mishloach Manot Matanot Lebyonim Los niños se disfrazan Hacemos Seudat Purim Todo Todo Esa fue la consecuencia De cuántos años Desde Purim Hasta ahorita Son 500 y 400 años De Beta Migdash Más casi 2000 años De Golay Llevamos festejando Una buena decisión Una buena conducta Al pueblo de Israel Llevamos festejando Las 200 2400 años Por haber sabido Actuar En el momento Correcto Por haber sabido Bajar la cabeza Unirnos Todo Ahora Año con año Te doy la lección Leemos la Meguila Otra vez Y leemos Las Kinot Otra vez Hay Meguila Teja Y hay Meguila Purim Meguila Tester ¿Para qué? Aquí Pobre de aquel pueblo Que no aprende De su historia Pobre de aquel pueblo Que no aprende De su pasado Que no aprende De las decisiones Ya tomadas Y ese Ahorita Estamos en una situación Crucial Una situación Crucial A ver ¿Qué quieres hacer? A ver ¿Qué quieres hacer? Donde hay Mahloquet Hashem se va De esa casa Donde hay amor Hashem viene A esa casa Así es esta situación Entonces Toda la Meguila Tester Las que preguntan ¿Para qué tanto cuento? ¿Para qué me cuentas El principio De la fiesta De Ahashberosh Y que matan a Bastí? Quiero que aprendas De cosa por cosa Pazuk Por Pazuk Te está dejando Una enseñanza La conducta De Klar Israel ¿Cuál fue? Ayunen por mí Yo ayuno por ustedes Ese es De este Exacto Ese es el La lección de vida Para todos nosotros Es ayunen por mí Yo ayuno por ustedes El día que nosotros Podamos llegar A esa realidad Recen por mí Yo rezo por ustedes En el momento Que nosotros Caemos en esta Realidad En esta verdad En este momento Tan precioso En que nadie Dijo no Nadie dijo No yo no voy a rezar Por estero Yo no voy a ayunar O lo que tú quieras Y era un ayuno De tres días Si yo llego ahorita Con un ayuno De doce horas Con un ayuno Con cualquier Un ayuno Así le dices Señores Nos vamos a unir Todo a misrael En un ayuno Si hay veces Que te dicen Nos vamos a unir En tres Peraquim de Teilim Y se nos olvidan Los tres A qué horas Dijeron a las doce A la una Qué horas eran Qué Teilim eran Estamos a la mera hora Ya acabaron los Teilim Y todavía están preguntando En el chat Cuáles eran los Peraquim O a qué horas eran O qué día era O qué Con estera Malcaque dijeron Yo estoy dispuesto A ayunar Dijo ella Por favor Yo estoy dispuesto A entregar mi vida Por ustedes Les puedo pedir un favor Ustedes también Entrégala por mí Tres días Setenta y dos Horas de ayuno No comiendo En las noches Setenta Nada Nada Tres días Estaban a punto De morir Setenta y dos Horas de ayuno Fue el ayuno De estera Nosotros nos los dejaron Muy barato Son nada más Un ayuno De seis de la mañana A seis de la tarde Es todo tu ayuno De doce Del ayuno De ester Doce horas De shabeab Sí Pero el de estera Malcaque Nos hicieron una Rebaja Aquí pero el ayuno De ester Fue Laila Bellom Laila Bellom Monochi Día Tres días Corridos ¿Quién se apunta? Todos se apuntaron En el momento Que sentimos El peligro Y en el momento Que sentimos Am y Israel Juntos Todos se apuntaron Dice Alcadosh Les reconstruyo El Betamigdash Nos fuimos Del momento De la perdición Más grande Del mundo Que fue La fiesta De Hashverosh Nos fuimos A reconstruir El Betamigdash Igual al revés Igual al revés En Tishabeab En Tishabeab Teníamos Betamigdash Y lo perdimos Nos fuimos Del Betamigdash Vas para afuera Y te fuiste Al lugar Al hoyo Más profundo Que pueda haber En la historia Que es la destrucción Del pueblo Y el exilio De Am y Israel Que todos van Para afuera Todos van Largo Largo todo Todos van Para afuera Y tristemente No estamos aprendiendo La lección No estamos leyendo La Megillah Leer la Megillah No es Empurím Eso no No es leer La Megillah Leer la Megillah Pobre del pueblo Que no aprende De su historia Pobre de nosotros Que no sabemos decir Oye Que interesante Que interesante Está esto Cuando nos unimos Pasó esto Cuando nos desunimos Cuando nos peleamos Cuando nos enojamos Pasó esto Y esto pasa A nivel pareja A nivel matrimonio A nivel casa A nivel hijos Cuando papá y mamá Están juntos Los niños Tienen Más fácil La vida La vida Funciona Diferente Cuando mi papá Y mamá Barminalo Aleno Están separados La casa Es un desastre Y nosotros Y nosotros Nos consideramos La pareja De Dios Eso es Shirashirim Shirashirim No se debe traducir Al español Shirashirim ¿Por qué? Porque si alguien No entiende De qué está hablando El Shirashirim Se podría ver Obsceno Se podría ver Vulgar Si uno lee El Shirashirim En muchos lugares En periódicos Laicos Dicen El cantar De los cantares Y ponen La relación De los novios No es la relación De los novios Es la relación Del pueblo De Israel Con Akadosh Yorojú Con la Shejina Akadosh Yorojú Representando La parte masculina De la pareja Y Amisrael Representando La parte femenina De la pareja Y es la forma Y por eso No se puede leer En español Porque corres El riesgo De malinterpretarlo De no interpretar Cuando papá Y mamá Están juntos Todo es precioso Papá Akadosh Y mamá Nosotros Amisrael Estamos juntos Todo es precioso Cuando papá Y mamá Estamos separados Bar Minan Es cuando empiezan Todos los problemas Del pueblo Ahorita estamos A punto Estamos en Jodes Shvat Vamos a empezar Jodes Adar Estamos ahorita Este es un momento De alegría Este es un momento De felicidad Shvat Por Tuvi Shvat Y Adar Por Megilat Ester Son meses Preciosos Hermosos Donde podemos Aprovechar Para crecimiento Akadosh Yorojú Ve que nosotros En Purim Nos unimos Y como es la unión Mishloach Manot Y Matanot Levionim Esto todos son regalos Cuando una persona regala Da un poquito de sí Pero el chiste es que lo hagamos con el corazón Mishloach Manot No es un intercambio de regalos Hay gente que hace intercambio de regalos En la escuela Hay veces que se hacen intercambios de regalos Intercambio de regalos ¿Qué es? Agarras un papelito Y cada quien saca un papelito A ti te toca darle a este Y a este le toca a este Y ese es un intercambio de regalos Eso no es Mishloach Manot Mishloach Manot Es que le mandes una seudad Ni siquiera se debe dar dinero Tienes que mandar comida ¿Para qué? Para que lo tengas listo Te estoy mandando Unos pepinitos Enchilados Con chipotle Y chamoy Para que te los comas Ahorita La seudad Purim La tienes que hacer En Purim Matanot El Avionim Los tienes que hacer En Purim Para que esto sea El motivo de la unión Pero el problema ¿Cuál es? Como hemos ido Rebajando las mitzvot Hemos ido rebajando Las mitzvot De chiste Los chavos Como me dicen ¿Y cuándo es el día Que nos podemos emborrachar? ¿Y cuándo es el día? ¿Y de qué tenemos que tomar? ¿De cuál tenemos que tomar Para emborracharnos? ¿Y qué tan borrachos Tenemos que acabar? Espérate ¿Cuál es el principio De Purim? El principio De Purim Se llama Abad Israel Abad Hinnam Eso es Amisrael Ese es el principio De Purim Si quieres preguntar ¿Qué estamos festejando? Si tus hijos Te preguntan ¿Qué estamos festejando? ¡No estamos festejando Purim! ¡No es Purim! Es Abad Israel El amor Nuestra capacidad Como pueblo De amarnos El uno A los otros Eso quiere decir Purim Se manifiesta Ese amor Por medio De todas las mitzvot Se manifiesta El amor Que tengo A los pobres Por medio De Matanot Se manifiesta Se manifiesta El amor Que tengo A todos mis amigos Por medio De Mishra Se manifiesta El amor Que le tengo A Dios Por medio De Seudat Purim Por medio De la Seudat Y en la Seudat Hay que estar Hay que estar alegres Y hay que tomar Y hay que festejar Y hay que todo Pero tenemos que entender Yo tengo la obligación Con ustedes Transmitirles Que es Purim Purim es el encuentro Del novio Con la novia Purim es la boda Es la boda Que vamos a festejar De todos nosotros juntos De todos De empezar Y tenemos que hacer Un trabajo De Purim La gente piensa Que el Ul Tiene trabajo El Ul Es el trabajo Para Rosh Hashanah Y Kipur Purim también Necesita un trabajo Purim es Que Purim Como si fuera Como si fuera Kipur Que Purim Como si fuera Kipur Necesitamos Entrenarnos Para aprender Amar Para aprender A querer Y no hay escuela Para eso Natural es la escuela Tenemos que aprender A amar Y como se le hace Para querer Primero Necesito que quieras Al que tienes al lado Cuando ya alcances A amar Al que tienes Más cerca Puedes empezar A amar Al tercer segundo Si 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 También Si 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 También Muy bien A uno mismo Al que sigue Y luego 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 nos vamos A ir amando Todos Y vamos a generar Cariño 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 Dejado Así es como yo La fiesta del alcohol Tiene la capacidad De traer al Mashiach Purim Tiene la capacidad De prepararnos Para que en Pesach Estemos comienes Estemos comien con Corban Pesach Si nosotros queremos Corban Pesach Este año Ahorita es el momento Ahorita es cuando Antes de que empiece Los meses Del Omer Después ya empieza El Omer Después ya empieza Tishaveab Las tres semanas Y empieza toda la tristeza Del pueblo de Israel Ahorita empieza toda la alegría Ahorita estamos en el momento De reconstrucción De reconstruirnos A nosotros mismos De reconstruir Nuestra pareja De reconstruir Nuestras casas De reconstruir Nuestro jinú Con nuestros hijos De reconstruir Nuestra relación Con nuestros padres De reconstruir De reconstruir De reconstruir Con alegría No con regaño En el ul Es con regaño En el ul Es con miedo Es con regaño Es Yom Adin Rosh Hashanah Yom Kippur Hacer Yimete Shubah Es todo con miedo Ahorita es todo con festejo Nos están dando La oportunidad Este año Para comer Corban Pesaj En Pesaj Depende de nosotros Que quisiéramos Comer el Corban Pesaj Este Pesaj Y de que depende De la fiesta de Purim Purim es el detonador Purim es el trigger El gatillo Que puede explotar Toda esta felicidad Toda esta alegría Todo este amor 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 Pero que no se nos vaya A ir Purim En balde Que no vaya a ser Purim Una fiesta Como todas No es una tardeada Purim Si hay veces Que hasta Llevan música Y trenecito Para que lleve A los niños Cuidado Cuidado La reflexión Que tiene que caer En Purim En cada uno De nosotros El crecimiento Las frutas Tu Bishbat Empieza la alegría Empieza la felicidad Pedimos el etrog Para Sukkot Empieza Ahorita estamos en el momento Precioso De la historia En el momento Precioso Del pueblo judío Es ahorita Tu Bishbat Arrancamos En Shvat Arrancamos De Tu Bishbat Luego Luego ya empieza Jodesh Adar Luego hay veces Que hay Adarbet Luego viene Tanitester Luego viene Purim Viene todo Que es Purim Aprende a amar El día que Clal Israel Aprende a quererse Uno hacia los otros Nos cambia la vida Nos cambia la vida Y el casado Casa quiere Casado Casa para dos Que quiere decir Nosotros Con Akadosh En el momento Que estamos juntos Que hay amor Akadosh Nos construye El Betamigdash Y comemos Corban Pesach Este año En el Betamigdash Todos juntos Y la gente dice Uy no que miedo Y si dejo mi casa Y si dejo mi coche Y si llega el Mashiach Y si ya no crezco Y si luego Quien sabe que Y luego a ver Que pasa Entonces Estudiar Purim Estudiar La Salajote Purim Es el principio De la Geulah Es el principio De la Geulah Porque cuando nosotros Estamos contentos Cuando nosotros Estamos unidos Cuando nosotros Estamos juntos Tenemos la capacidad De decirle Borolam Aprendimos la lección En el momento Que nos convertimos En No hay una fiesta Que nos una Más Como Purim ¿Por qué? Van a decir Shavuot Si Shavuot Festejamos La entrega Matan Torah Y cada quien En su casa Este En Sukkot Festejamos La Sukkah Y cada quien En su Sukkah Y en Pesach Festejamos Pesach Cada quien En su casa Purim no Purim hay Seudad Purim Hay más En Purim Todo el mundo Está en la calle En Purim Y córrele Y entrega el regalo Y entregale a este Y entregale al otro Y dile que lo quiero mucho Todos estamos en las calles Todos estamos en las calles Y se siente un sentimiento precioso Se siente un sentimiento precioso Sin miedo Sin enojo Sin nada Todo precioso Y ven Te traje un detalle Te traje un vino Te traje unas papitas Te traje unos neamán Te traje Todos los puertas abiertas La gente bailando Hay muchachos De la Yeshivot De la Tere de Yosef Y la Yeshiva Se meten a las casas A bailar Ponen una grabadora Y están todos disfrazados Y bailan 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 Y piden sacapa A la Yeshiva Y hacen esto Así te quiero ver Así te quiero ver Esto es lo que necesitamos Inmediatamente Después de Pesach El segundo día de Pesach Que empieza Omer Que es el Omer Luto Luto No se puede oír música No se puede rasurar No se Si perdiste Este Todo iba para arriba Todo iba para arriba ¿Cuál es el El lugar más alto De toda la carrera? Ceder de Pesach Ceder de Pesach Comiste el Ceder de Pesach Corban Pesach En la noche Se resolvió todo No lo comiste Vas de bajada De regreso Ahí empieza La bajada La bajada Desde el Omer Hasta Tisha ¿Si? Vamos todo Para abajo Para abajo Para abajo Hasta Al contrario Vengo a poner A todos contentos Ahorita Hasta Tisha Veab Vivimos la destrucción Del Betamigdash Y en Y en Y en Elul Pues hacemos Teshuvah Por todos Nuestros errores Y por todo Lo que hemos hecho mal Y por todo Lo incapaces Que hemos sido De poder Reconstruir El Betamigdash Y ser felices Otra vez Entonces Ahorita Estamos en Un momento Crucial Donde se pueden Arreglar Todos los problemas Porque hay una Geulah Clalí Hay una Una Geulah Una redención General Y hay una Redención Particular ¿Qué quiere decir? Que a partir De este momento Le podemos pedir A Dios Que nos salve Y si no vas a salvar A todo el pueblo Por lo menos Salvame a mí Te estoy pidiendo esto Dicen que lo que Si una persona pide En Purim Todo el día Que pidas algo En Purim Todo el día Y se te cumple Una sola cosa Una sola cosa Que pidas en Purim Todo el día Si No desde la noche Hasta el otro día Si No 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 repitiendo Pero con Si Estás consciente Que estás pidiendo eso Amén 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 Vamos a pedir todos Entonces Si me preguntan El mejor momento Del pueblo de Israel Shvatadar Shvatadar Es una luz Es una alegría Es un regocijo Es una felicidad Los mejores meses Es en donde estamos Ahorita parados Y empezamos a preparar La Megilat Esther Y empezamos a preparar Las alajos de Purim Pero que sepamos La trascendencia De cada mitzvah Y que es lo que se hace Que es lo que se junta Antes de Purim Mahatita Shekel Después Mahatita Shekel Y esto Todas esas mitzvah Todo esto Que representa Que es el Mahatita Shekel Para hacer un conteo Akadosh Orojú Después de cada exterminio Hizo un conteo Del pueblo de Israel Para que se usaba El Mahatita Shekel Para hacer censo Para que se usaba El dinero El Mahatita Shekel Para los Corbanot Del Betamigdash Está todo incluido Para los Corbanot Del Betamigdash Para eso Es Mahatita Shekel Entonces quiere decir Que ahorita Podemos estar Y aparte A nivel político Mundial El mundo está Lo más loco Que ha estado En toda la histeria Que estamos viviendo Es una oportunidad Es la oportunidad Para que a Israel Nos juntemos Nos amemos Este Nos regalemos Nos regalemos Entre unos a los otros Pero lo más importante Es regalar cariño Lo más importante No esto Hay veces hacen Este Un regalo De Mishloch Manot O vamos a decir Que vale más Cuando te mandan Un regalo Un arreglo De flores A tu casa O cuando viene el novio Y te da Las flores Un ramo De mano ¿Eh? El mensajero ¿Para qué lo quiero? Entonces ese es Mishloch Manot Mishloch Manot Se da Una cosa más Por medio de Shaliyah ¿Por qué se da Por medio de Shaliyah? Mishloch Manot Es mejor Que los entregues En manos de alguien Y ese alguien Se lo da a otro ¿Para qué? Para que ese alguien Diga Ah mira este Le regaló a este Y este le regaló a este Y se pasa por tres manos De aquí a que llega A la dirección correcta Todo el mundo supo Que yo le regalé un regalo A esta persona Y este sabe que esta Y este sabe que esta Y pues se da Se hacen regalos 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 Y este es el contrario Del exterminio El exterminio Fue Tishabeab No tenía que haber sido Tishabeab Fue Tishabeab El contrario del exterminio Y por eso nos disfrazamos Eso quiere decir Los disfraces Los disfraces Es el cambiar La basura en oro El disfraz Es el cambiar Lo triste En feliz Lo feliz En triste Lo que ellos Consideran Fiesta Para mí no es fiesta Lo que ellos consideran Tragedia Para mí es fiesta Esto es Conceptos de Purim Conceptos de Purim Y es la canción Benafoju Benafoju Es todo se volteó Todo se volteó Todos los conceptos Cambiaron Todos los conceptos Cambiaron Lishloach Matanotish Lerreu Mandar regalos Los unos a los otros Entonces ahorita Tenemos que prepararnos En el trabajo Más difícil Que puede haber En la historia El trabajo Más difícil Que puede haber Pero antes de amar Perdonar Es dificilísimo Perdonar Capará 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 Sí Ahorita tenemos Que prepararnos Para perdonar Y inmediatamente En el momento Que empiezas a limpiar Tu corazón De todas las cosas Empiezas a limpiar Todo lo que hay Todos las Los pantanos Que tenemos Allá adentro Todas esas lagunas De toda la gente Que nos hizo daño Que nos quedó A deber dinero Que nos trató mal Que nos ofendió Que nos lastimó En el momento Que empezamos A desahogar Todo eso Dejamos salir Toda esa agua sucia Hacemos que toda Esa agua sucia Empiece a correr En ese momento Empieza el amor En ese momento Nos empezamos A llenar De cariño De amor A Mishrael De amor A Mishrael ¿Por qué me regalaste El Mishloach Manot? Porque te quiero ¿Por qué me mandaste Un regalo? Porque te quiero Porque eres Para quienes más Mitzvah Regalarle un Mishloach Manot Alguien que no Está esperando Recibir de ti Ese regalo Porque hay veces Tenemos compromiso ¿A quién le regalas Los Mishloach Manot? Pues a tus papás A tus hermanos Esa obligación Pero el chiste Es que le mandes Un Mishloach Manot A alguien que no Esperaría recibir De ti Mishloach Manot Y te voy a decir ¿Para qué te molestaste? Me molesté Porque te quiero Me molesté Porque quiero Que sepas Que aunque estamos lejos Estás en mi corazón Quiero que sepas Que somos parte De un mismo pueblo Somos la misma familia Somos hermanos Vemos el uno Por los otros Eso es Clarice Y eso propicia Propense El momento Para que Venga Y nos saque De Mitzvahim Y nos lleve Y nos lleve De regreso A nuestra casa Y volvamos Y volvamos Y volvamos a construir El Betamidash Y construimos Y comamos El Corban Pesach Que en este Es todo Todo lo que hablamos Ahorita juntos No pensé Llevarme la clase En todo este concepto Pero vean Que hermosura Y esto es Reconstruir tus hijos Para reconstruir Compartir este corazón Compartir este amor Compartir este sentimiento Esto es lo que yo necesitaba Y eso Y por eso Se regalan dulces A los niños Y se hace relajo Y todo En festejo ¿A qué? Yo necesito Que en el Purim En Purim Te preguntes ¿Qué estamos festejando? Estás borracho La ciudad Lo que tú quieras Qué bonito Qué bonito Si yo te pregunto En este momento ¿Qué festejas? Estoy festejando El amor De nuestro pueblo Estoy festejando El amor Con la cabeza Estoy festejando Estoy diciendo Alel Estoy diciendo Alabando A Borolam En el momento Que estamos haciendo Todas estas cosas Eso es Purim Y a partir de ese momento Con Mahasita Shekel Construimos Agarramos todo este dinero Construimos Los Madanim Construimos Construimos Los Adanim Del Betamigdash Con todo Lo que comimos Todo Y ahora sí Ya podemos Comer el Corban Pesach Y podemos salir De Mitzrayim Pero ¿Cómo queremos salir De Mitzrayim? Todo Con todos No vamos a dejar Un solo Yudi Atrás Todos van a querer El que no quiera Nosotros lo vamos a convencer Lo cargamos No vamos a dejar A nadie Y Purim Cae en un momento De que no vayas A cometer el error De 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 La salida de Egipto De Pesach En Pesach Mucha gente Se nos quedó En Pesach No pudimos salir Todos juntos Por eso viene Purim Por eso ahorita Está Purim Para que Purim Recojamos A todos los amigos A todos los compañeros Todos Todos juntos Y empezamos Nos vamos todos juntos Pero tenemos Una obligación De hacer Purim Que es Purim Juntar a todos Porque no vamos a llegar Solitos a Israel Vamos a llegar Todos juntos A Israel No vamos a dejar A nadie No vamos a dejar A nadie Que nadie se nos quede Que nadie se nos quede En todos los lugares Del mundo Necesitamos llegar Todos juntos Entonces Todo lo que Todo este preámbulo Que estudiamos El día de hoy Es para que nos preparemos Y entendamos Megilat Ester Megilat Ester Al principio De la Megilat Nos separamos Al principio De la Megilat Ajajverosh Anuncia una fiesta Y tienes la decisión Algunos dicen Que no hay que ir Y otros dicen Que si hay que ir Si hubiéramos Hecho algo Todos juntos Hubiera sido diferente El problema Son estas diferencias El problema Son estas aparaciones Muy bien Pero sabemos Ponernos de acuerdo Nos hemos puesto De acuerdo En muchas ocasiones Por eso Muy bien Muy bien Entonces Si el Jajá Me está diciendo Que no vayan ¿A qué fueron? ¿A qué fuimos? ¿A qué fuimos? Entonces ¿Eh? Entonces ¿Qué pasa acá? Ese es el proceso El proceso Es la ¿Qué es Megilat Ester? La separación Del pueblo Pueblo De Israel Con la unión Del pueblo De Israel A través de la Megilat ¿Cuál es el mensaje Total? Mensaje final El mensaje Final Es todos Estamos juntos El mensaje Inicial Todos estamos Separados Cada quien Jaló para su lado Cada quien hizo Lo que más le plazca Todo Cada quien hizo Lo que le pareció Que era lo correcto Para hacer Al principio La Megilat ¿Cómo acabó Esta Megilat? No hay Todos hacen Lo que quieren Hay un Mordejaya Ayudí Ponemos Mordejaya Ayudí A la Eni Lo pongo Arriba de mi cabeza Al Jajam Y todos vamos A hacer Lo que él quiere Lo que él Dijo Exacto Exacto Entonces Vean el proceso Eso es Megilat Ester Eso es Megilat Ester Empieza Con la fiesta Y con la Con la Dispersión Del pueblo De Israel Y termina Con la unión Del pueblo De Israel Con un líder Termina Con un Moshe Rabbeno Con un Mordejaya Ayudí Todos estamos Con él Todos estamos Con él Y todos vamos Exacto Un líder Todos vamos Pero depende De todos Que haya un líder Depende De nosotros mismos Que el Jajam Tenga la fuerza Para efectuar No depende Del Jajam El Jajam Puede ser líder El Jajam Puede ser líder Depende Que nosotros Estemos Dispuestos A coronar Al Jajam Como el líder Del pueblo Que nosotros Estemos dispuestos Escuchar al Jajam Y coronarlo Como el Jajam De la ciudad Como el Jajam Del líder Del pueblo Y aunque te parezca O no te parezca Todo el mundo Va a hacer Lo que diga Moshe Rabbeno Todos hacen Lo que dice Moshe Rabbeno En el momento Que todos Estamos dispuestos A hacer lo que dice Moshe Rabbeno Eso es Cabalata Torah Eso es La salida de Egipto Es todo 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 En el momento Que somos coronados Somos coronados Como un solo pueblo Con un solo corazón Con un solo líder Cuando hay Abad Israel Cuando todos vemos Porque todos vemos Por todos Dios ve por todos Cuando cada quien Ve por sí mismo A cada otro judicio Entonces si cada quien Va a ver por sí mismo A mí no me incluyas En tu baile A mí no me incluyas En tu baile Y más Si va a ver a Verod Yo soy el primero Que me voy de ese lugar Entonces viene la crisis Esa es la crisis Que hablamos en un principio Viene la crisis ¿Qué quieres hacer con ella? Viene el problema El problema Es cuando tenemos La soja en el cuello Ese es el problema Ahora ¿Qué quieres hacer Con este problema? De este problema Con la piedra Te puedes sentar A llorar O la puedes brincar Y te puedes ir A la gloria De Purim Del lugar más oscuro Del mundo Del exterminio Un decreto De exterminio Del pueblo De Israel Nos fuimos a construir El Betamigdash Y eso es Megilat Ester Así empieza la Megilat Con todas estas diferencias Y todos estos problemas Y toda esta gente Que estamos haciendo A Verod Yendo a fiestas Y a cosas Y de repente Cuando dijimos Esto es lo que somos nosotros Nuestra identidad Es una identidad Única Es la identidad Del pueblo de Israel Al lado de Akadosh Baruchú Somos el libro Somos el pueblo Del libro El libro de Dios El libro que Akadosh Baruchú Nos dio Esto es Am Israel Cuando nosotros Estamos listos Hashem te dice Yo estoy listo Cuando tú estés listo ¿Cuándo va a llegar Al Mashiach? Cuando tú me avises Cuando Am Israel avise Akadosh Baruchú Llora todas las noches Por mandar al Mashiach Tú avísame Cuando lo quieres Y yo te mando Al Mashiach Nada más un favor Cuando me pidas Al Mashiach Que me lo pidan todos No que algunos sí Y algunos no Y así como Así no funciona Pero con los aparatitos Estamos todos juntos Estamos todos juntos Un minuto Que digamos Vamos a hacer Este Purim Un momento Inolvidable Que este Purim Sea un momento Inolvidable En tu vida Crea este Purim En un momento De amor Un momento De cariño Que las Mitzvot No es mandar Regalitos Eso no es Purim Purim es Mandar tu corazón En cada regalito Mandar tu cariño En cada regalito Reconstruirnos A nosotros mismos Volver a ser Un solo pueblo Volver a ser Un solo corazón Eso es Purim Eso es Purim La trascendencia De este pueblo La trascendencia De esta fiesta Y en Pesach Estamos conviendo Todos juntos Con Corban Pesach En la trascendencia Amén Générat Amén